¿Estamos con el horóscopo de la semana? Por Aries, partamos. Partamos por Aries. ¿Cómo se viene la semana para Aries? La verdad es que esta es una buena semana, Aries, y que atento, va a haber una buena comunicación sexual y emocional a nivel de pareja. Y que atento, Aries, muy buena semana. En lo laboral, profesional, porque no solo laboral, la gente que también está estudiando cualquier cosa así, también es una buena semana. Es una semana donde empiezan cosas nuevas, donde vienen cambios, y los cambios de una u otra forma hacen que Aries sea valorado o reconocido. Y en lo económico, cuidado con sí, con gastar más de lo innecesario, porque la economía de esta semana está súper oscilante para Aries. Así que atento. Gastar más de lo necesario. Oye, el consejo sí es no abarcar más de lo que puede. Apretar. Tratar, tratar que Aries esta semana no intente hacer todas las cosas que quiera hacer o meterse más actividades, porque quizás eso lo va a traer en contra. Todas las semanas lo va a tener mal. ¿Ya? Estupendo. Vámonos con Tauro. Mi mamá. Tauro esta semana sí se ve un poco ansioso, sí se ve un poco nervioso. Así que atento a controlar, a controlar el genio, la irritabilidad, porque ahí sí pueden haber problemas a nivel profesional, de ambiente laboral. Así que atento, cuidado con eso, no enganche con esa energía. En lo económico, prudencia, tranquilidad, armonía. La verdad es que la economía para los Tauro se ve bastante estable. ¡Qué maravilla! Y a nivel de pareja, sí, se recuperan las magias y hay nuevas experiencias. Tauro está con ganas de aventurar, está con ganas de hacer cosas distintas a nivel de pareja. Él, el aventurero. Por lo tanto, me parece que también es una buena semana. Mira que la ve, que la ve. Claro, mi mamá. Y el consejo será no se arriesgue más de lo necesario. Ok. O sea, por mucho que sea a nivel de pareja, esto de nuevas experiencias. No todo el mismo tiempo. No arriesgue mucho porque las tentaciones... Mamá, no te tires del proceso, por favor. No, tiene más que ver con las tentaciones. Tiene que ver con que no arriesgue la pareja si se tienta por ahí o quiere experimentar. Cuidado. El helicóptero, un ratito. Claro, un cuidado. No se vuelva loca. Ya, si no, no puede jugar en contra.